JORGE KILL EL PENE Paso de sombras Pero que sombras, osea que no le gusta hacer Por eso va con Anidia Que es Toluz, Toluz y armonía Y todo azul Mira como se llama Lulu Hola soy Fireball Fireball Cuarto de baño Bueno señores Hola muy buenas a todos Buenas Espero que disfrutéis De la partida Como si fuera un bot Vamos a su, a su red, a su todo Y nos volvemos para la base 42, ese número tiene algo Que esconder Madre mía venga otra Venga venga Madre mía Que haces, que haces Cuidao, cuidado Ah me ha dado el baño Cuidao Madre mía Vamos Juanito Joder Vamos Juanito Mato Que no, que, que, que Que tú sabes la puta mierda de básicos Que tira Jaime Que lleva, que tira Ya de inglesas A guardear Agua espina Joder Es que van a romper mis torretas Espérate Por mis torretas Yo mato Venga fuera de aquí Fuera Fuera Madre mía Madre mía Madre mía Ese guard Ese guard Yo lo veo Que no te acerques Que dejes mis torretas Venga Si quieres que le tire Mi lengua De todo Le he tirado de todo Mira, mira, mira Espérate, espérate Madre mía Madre mía Que fringo Y se queda todo Lo ves Lo ves Madre mía Madre mía El combazo Espérate, espérate, espérate Mira, mira, mira Quien viene por ahí Madre mía ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se esquivó las La La Madre mía Y pedazo de no matanazos En el Venga El 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 Se esquivó En la La Con el Flash Y no moría ¿Qué pasa? Puta Puta Madre mía ¿Qué? RA Maps El D El V El Otro Qué pasa in madre mía ahora lo colocó torreta sin parar un compañero a mi lado yo necesito un compañero a mi lado mira la cabeza de drive venga que te lo quito todo a misetas a misetas madre mía venga fuera de aquí payaso que te va a matar te mata es que eres que no, mira, 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 que vuelve la iglesia, que vuelve la iglesia, que no, tranquilo que está todo controlado que está visita, visita la pisada, madre mía, si señor madre mía, madre mía, vamos, pero que otra, por favor que suerte ahora vengo con tepe los minions, los minions aquí tienen un guard, eh y ahí te han pillado no que suerte madre mía tira la torre, tira la torre venga, por una torre menos, venga, venga ah, y viene el, y viene el cabeza, venga, venga aquí, chulo te mata no, está muerto el madre mía vete que tiene eso no ponte el león ahora, hijos de puta Mira, que pisa tu seta Pisao tu seta, dale GG Mira, que vienen todos decididos La decisión de una decisión Es la decisión Ayuda a Nidalee Madre mía Ya voy, ya voy Pero si ha entrado George Pero ha puesto su bolo Y no puede seguir porque me he tirado ¿Qué pasa ahora? Venga, venid aquí, hijos de puta No venid a por Heimer Pues venid a por Heimer Y se pone uno delante Venga, venga Hola Draven Espérate, sigo colocando mierda de esto Eso era para formear, eh Que nadie lo tenga en cuenta Vale, vale, vale Cuidado que te mata de una Deja a Timu Ven, ven, ven De aquí no pasa nada Venga, coloco esto aquí también Espérate que venga un minion Oh, ¿qué pasa con vuestro nexo? Me está sufriendo, ¿no? ¿Han dicho? Ah, ha terminado Venga, 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 venga Y es mighty al minion Venga, venga, venga Pero ¿qué pasa? Te piras de aquí No, no Dejadme Dejadme Que cojones ¿Por qué no terminas? ¿Por qué no terminas? ¿Por qué no terminas? Que no pegues Ahí, ahí está Ahí está el minion poderoso El minion poderoso ¡ 창 Nossa Senadoros de Taipeo! JAJAJAJAJAJAJAJU jajajaja Papá estoy grabando Frenita ¿Que grabas? Pues aquí jugando Si hemos ganado ya compañero Que grabas a los Mickey Mouse